Y el grupo Alba Visión llevó a cabo el segundo foro de presidenciales de 2023 en el cual participaron cuatro de los candidatos en contienda. Uno de los invitados se excusó e indicó que asistirá a un próximo foro. En este espacio estarán presentes los candidatos que encabezan el proceso de elecciones y quienes a través de una discusión seria y responsable responderán a una serie de interrogantes que los guatemaltecos tenemos sobre sus propuestas de trabajo. Le damos la bienvenida a la señora candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. También nos acompaña el candidato del Partido Cabal, Edmund Mule. Esta noche está con nosotros la candidata de la coalición Valor Unionista, Zuri Ríos. Y por último, el candidato del Partido Vamos, Manuel Conde Orellana. El candidato del Partido Prosperidad Ciudadana presentó sus excusas para este foro e indicó que la próxima semana estará presente. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen para mejorar la infraestructura y crear una nueva infraestructura hospitalaria? ¿Y cuánto piensan invertir? Tenemos que invertir más presupuestos y hacer una ejecución presupuestaria más eficiente, un remozamiento, una actualización. Precisamente nosotros tenemos una propuesta de la obra por impuesto, para que el impuesto sobre la renta se pague en obra y no pase por la discrecionalidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Necesitamos equipamiento, tecnología y capacitación para el nuevo mantenimiento de los nuevos hospitales, de los nuevos centros de salud, de los nuevos puestos de salud. Queremos agilizar y simplificar la inversión pública y dar una atención hospitalaria ambulatoria, porque muchas veces las personas no pueden llegar al hospital, pero el hospital tiene que llegar hasta el último rincón, hasta el último cacerío donde haya una emergencia. Por otra parte, queremos apoyar con becas universitarias a todos los jóvenes que quieran estudiar medicina. En nuestra propuesta es importante que dotemos a los ciudadanos guatemaltecos de medicinas gratuitas. Y es lo que vamos a hacer. Hay una lista de medicinas esenciales, básicas, 100 medicinas, que cualquier persona con una receta médica puede ir a una farmacia particular y va a recibir esa medicina gratis. El médico en tu casa, que los médicos vayan a las casas, sobre todo en medicina preventiva. Vamos a construir esos 3 mil puestos de salud que hacen falta en Guatemala y vamos a doblar el personal médico, el personal de enfermería para atender estos puestos de salud. Y vamos a recuperar los hospitales, equiparlos, abastecerlos de medicinas y vamos a construir 7 nuevos hospitales regionales. Y vamos a reducir, por supuesto, el precio de las medicinas privadas. Después de 20 años de que nadie mejoró y construyó hospitales, tener 12 hospitales, dos recuperados, el de San Pedro Necta, Huehuetenango, Rabinal, Baja Verapaz, hospitales en proceso de construcción, Sololá, Chiquimula, San Benito, Petén, Coatepeque, en construcción, el área neonatal del Hospital San Juan de Dios. En proceso final de adjudicación, Jutiapa y Mazatenango y finalizados e inaugurados, Santa Lucía, Coatzumalhuapa, Chimaltenango, Santa Bárbara, Morales y Zabal. Ese avance se ha logrado en tres años y ya vamos en esa ruta de construir nuevos hospitales, de recuperar a aquellos que estuvieron judicializados, abandonados, enredados en problemas administrativos que hoy ya son una feliz realidad. Nuestra prioridad es también construir seis hospitales, uno en Chinautla, uno en Vía Nueva, en Vía Canales, el de Misco que quedó inconcluso, también San Juan, Zacatepeque. Más de 40 años fue construido el Hospital San Juan de Dios y el Roosevelt que no han sido ampliados. Por eso nuestra prioridad va a ser duplicar el presupuesto de 12 mil millones a 24 mil millones, porque yo voy a necesitar en mi gobierno este dinero para poder ampliar los servicios de salud, pero también para garantizar que hayan medicamentos en todos los centros de salud. ¿Cómo va a garantizar usted el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales cuando muchos arrastran deudas millonarias con proveedores? Nosotros estamos proponiendo las farmacias móviles para que estas farmacias móviles lleguen a las aldeas, a los caceríos, surtan los medicamentos para los abuelitas, para los abuelitos, para las mujeres embarazadas, el ácido fólico. Y también queremos obviamente bajar el precio de las medicinas. Nuestro equipo técnico ha trabajado en precisamente reducir los costos aduanales, reducir los costos de registros, reducir los costos del registro en el laboratorio nacional que se dedica a la arbitrariedad y discrecionalidad en cuánto se tiene que pagar. Queremos un Estado transparente que abra mercados y precisamente reduzca costos quitando intermediación. El 30% de lo que se compra en los hospitales se hace por licitaciones, solo el 30% y el 70% se hace por compra directa, o sea, a dedo. Y en mi gobierno el 90% de las compras se van a hacer por licitaciones. Y vamos también a habilitar la compra vía contrato abierto con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con México, con tratados bilaterales. Ellos compran más o menos 40 veces más que nosotros, no solamente medicinas, sino equipo, insumos, consumibles, hasta carros y ambulancias. Y al comprar en estos volúmenes tan grandes, también los costos se van a reducir. La propuesta que yo presento a mi sociedad en materia de salud es la creación del Consejo Nacional de la Salud Pública, integrado, por supuesto, por un ministro que lo coordina, pero por los directores regionales y departamentales que van a ese consejo para diseñar y para ejecutar la estrategia de salud a nivel nacional. El abastecimiento de las medicinas en todos los hospitales, Ese consejo lo tiene que disponer de acuerdo a población, de acuerdo a patologías regionales, enfermedades que se puedan dar con más frecuencia en las regiones que ellos representan. Y este Consejo Nacional de la Salud Pública tendrá la responsabilidad de adquirir los medicamentos que sean necesarios y distribuirlos. Yo voy a centralizar las compras para ahorrarle al Estado un 20% de precios en las medicinas, pero también, por supuesto que hay que pagarle a los proveedores, pero yo no voy a permitir el chantaje de los proveedores, yo voy a romper ese círculo vicioso de los precios altos en los medicamentos, voy a terminar con los monopolios de las empresas farmacéuticas transnacionales que son las culpables de que la medicina en Guatemala esté mucho más alto, 100% más caro que en otros países que son nuestros vecinos. En mi gobierno yo voy a quitar los impuestos de la importación de los medicamentos también, y adiós al IVA, y adiós a los impuestos, y voy a garantizar que bajen los precios de las medicinas. Vamos a comenzar inmediatamente una frase o una palabra, decimos nosotros, y los candidatos van a responder brevemente lo que ellos opinan sobre dicha palabra o dicha frase. Comenzamos y vamos a tener siempre el mismo orden con la candidata Suri Ríos, la palabra es vacunación. Necesaria. No se ha cubierto suficientemente, hemos tenido un retroceso en vacunación en Guatemala en estos últimos tres años. Estamos justamente en la semana de la vacunación, debemos seguir trabajando en eso. Yo voy a cuidar de sus hijos, confíen en mí, yo no le voy a fallar como no le he fallado nunca. Sindicatos. Derecho legítimo. Bueno y malo. Necesarios, siempre que sean bien orientados. Derecho constitucional. El que diga que los va a quitar está mintiendo, hay que trabajar con ellos puertas abiertas. Atención a reos en hospitales nacionales. Respeto, trabajo, servicio. Los reos tienen que estar aislados, no tienen que salir de los centros penitenciarios, sobre todo si ya están condenados. Tienen que tener su atención médica en las cárceles. Derecho a la salud, que Inasif dictamine. Hay que atenderlos, pero hay que ponerlos a trabajar, que trabajen por su propia comida, que construyan carreteras.